Y se hizo la luz, gracias a la capacidad y creatividad de estos estudiantes, quienes utilizando estos transitores de radio y otros elementos reciclables, encaran este proyecto, con el fin de ayudar a las familias de escasos recursos a economizar el consumo de energía eléctrica en sus hogares. Normalmente son reciclados de las radios, y son los que captan la energía mediante las dos terminales que tienen acá. Estos dos terminales, se arma un circuito de nuevo, y mediante el estaño se conduce la energía para ir hasta la batería. Acá estamos mostrando una batería a escala de lo que sería, ¿verdad? Baterías de 9 voltios, que van a almacenar toda la energía, y mediante un circuito oscilador, justamente, van a transmitir toda la energía captada hasta ya sea el foco o cualquier tipo de electrodoméstico. Actualmente lograron instalar este panel solar económico en una vivienda de escasos recursos en el barrio Inmaculada de Villeta. Los jóvenes compartieron sus experiencias sobre este proyecto con responsabilidad social. Estuve muy feliz porque podemos ayudar a las familias que están en situación de escasez de recursos y hoy en día debemos aprovechar la luz solar. Fue muy difícil, como dijo, la parte técnica, pero pudimos reforzar nuestros conocimientos y así valorar lo que tenemos y así también ayudar a las familias de escasos recursos.